Ahora es Ajustarse los cinturones que el vuelo va a comenzar Arreglo y le pone vuelta el mundo y dice así Dos, tres, cuatro Desde que era chiquitito Me decía mi mamá Que tomaron mucha sopa Me decía mi mamá Que tomaron mucha sopa Para yo poder viajar Y a mí me gusta la Argentina Me bajo aquí, me quedo acá En Villa María Para comenzar el show Tareco que decir fuerte soy tu amigo ¡Espacio! Fuerte fue locutora Le vamos a tratar de dar un buen show Para que él se sienta en la gripe De la gripe hasta el olor a pasta Vamos a la payana ¿Juegan a la payana? Ay, qué modernos que son ¿Altejo? ¿Al tatetti? A las bolitas El quema, quema con las bolitas Y el nickel, ¿te acordás, papá? Ahora traigo un juego mucho más nuevo que todo eso Ese de tocar el timbre y salir rajando ¿Cómo se llama? Traigo otro más nuevo que la colores De la gripe, de la gripe hasta el olor a pasta Pero éramos felices Pero éramos felices